¡Suéltala en 3, 2, 1, comienza Córdoba! ¡Bad World! ¡Oh, la primera se baila! ¡Dale mano al aire! ¡Oh, oh, ok, 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 ya! ¡Ok, ok, ya! ¡Ok, ok, ya! ¡Ya, ya! Estos son buenos hasta el principio, pero apestan luego Quieren ya rapear, me mereces, están ciego Quieren ya rimar, restan juego Son de capital, me presento, yo soy el estanciero Somos el estanciero y vamos a avanzar Estamos haciendo algo que no va a parar Básame, quieren lograr amargar ¿Cómo amargarme a mí si yo siempre vivo en Rilán? ¡Ok! Manos arriba tranquilo, ve como detona la zona No pueden cada vez que rima mi amigo, ve como lo mato No es una persona que quiere la pierna Aquí lo ve como nos raciona la neurona El guachín de un guachú hace chinchín con la lona ¡Oh! En esto yo pongo el acento Te demuestro que a veces yo soy violento Pero negro, en esto yo te reviento No te voy a contar, mejor yo le cuento un cuento ¡Oh! Manos arriba, esto que es muy clérico Que quieren rapear, yo no vengo por los créditos Ya me se ven, les ven El MP es muy puto Y me parece muy patético ¡Oh! Muy patético Y ahora voy con flow Demostrando que Yo sí amo el show Pasa que boza Ve como lo hago yo No es acostarte Es solo darte una lección ¡Toda! Me damos una lección Ve como la rima conecta Que tampoco que tengo este style Ve como de juculatra Que no lo ha afectado Si quieres rapear Esto ya te revienta Flow y push line La combinación perfecta ¡No! ¡Alto, alto, alto! ¿Qué onda la ACP, guacho? Manos arriba, perro Capital, pero Luchito y MP DJ, suéltala En 3, 2, 1 ¡Suelta esa shit! Quiero ver a todo el mundo saltando, guacho ¡Manos arriba, guacho! ¡Wa! 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 Cómo me ceban, perro Me caen re bien Yo, 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 yo Hoy vino el Luchito a rimar con el Miguel Tu rap es una mierda Nunca tenés nivel El Paulo tiene flow Y lo escribe en el papel No tiene flow Solamente canta como Luis Miguel ¡No sabe! Que lo rima yo en low Y este rapper tiene Y se quiere meter al show Este pibito se cree que tiene estilo Y su nagal ya le está reclamando el flow Yo tengo el estilo Yo soy el campeón Quiero ver manos arriba No existe división Hoy vino el rap Con lo más hardcore Lo garcho Y dice Ahora me siento peor No sabe que yo entro en la pista Si yo tengo, tengo todo este freestyle Somos de capital Eso decía en el freestyle Eso es vos que nos decís capitalista No dice capitalista Mi estilo es gratis en la pista Y esto es un rati en la vista Flow que viene De cual será Tiene hip hop Negro A vos te enseño Vino a ganar No le gusta la pica De los porteños ¡No! ¿Sabes? Este rapper llega tarde Tenemos un estilo Que ahora se expande Manos arriba De todo Buenos Aires Un escenario chico Para un talento tan grande ¡No! Mi estilo en la odisea Hoy vamos a ganar Aunque no lo crea El gigante y el pitufo Que no lo crean Es pitufo Y se gacha La pitufina de Tualdez ¡Oh! ¡Shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Yeah! ¡Va de vuelta! ¡Va de vuelta! ¡Gi, gi, 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 gi! Dale que estamos ready Agüita, agüita Tomá, tomá ¡Sí! Ok, va de vuelta Siguiente round Va de vuelta Está bien Luchito y MP ¡Tres, dos, uno! Manos arriba, guacho ¿Están o no están, bro? ¡Ya! What, 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 what Tengo el estilo No podés pegarle Como ese rapero La rima que quiere venir Sulta a mi hijo de puta Boña sin aterrar de la Argentina Este rapero La verdad lo voy a matar Doble tempo Ya te di una clase particular ¡Oh! Este se la escribe Viene negro Y este es un espibe Tanta fama De la nada Para el pibe Nunca vieron la fusión De Dookie y Justin Bieber ¡Oh! Tomá Vivo hecho tallado Todo el estilo Mi rap va complejado La mano para un lado La mano para un lado Él es relajado Yo lo relajado La cara de perro La unión de los freestylers Yo vengo My nego Te demuestro Alien Había dos equipos Que eran de Buenos Aires Pero como Lucho Y MP no lo representa Nadie Yo, yo tengo estilo Negro No son para tanto Tengo rap de verdad Tu rap es de espanto Se pone a cantar No sos para tanto Parece que el sol Y le dio las cases de canto ¡No! ¿Sabes? Que este rapper no es sicario Tiene ese cortecito Y se quiere hacer el warrior Con ese cortecito Me quiere enseñar vocabulario Rubio La Jenny del barrio ¡No! Negro, somos tu piso La Jenny viene en Sony Vos quedaste piso Lo mejor del mundo Está en mi castillo La mejor marihuana Está dentro de mi bolsillo ¡Oye, oye! Está dentro de mi bolsillo Este tiene roca Pero nunca tiene lixo Viene a Buenos Aires Y lo dejamos piso Porque tiene... ¡Tribillo! ¡Oh, shit! ¿Qué pasó ahí? A ver, a ver ¡Bua! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Gía, gía! ¿Qué fue eso? ¡Uy, boludo! Bueno Bueno ¡Listo! Contenta Córdoba Cogui y Pablo ¿Quieren sangre? DJ En 3, 2, 1 ¡Suéltala, bro! ¡Ah! ¿La primera se baila o no? La primera se baila, guacho ¡Oh, manos al aire! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Ok, ok Oh, no, no, na, 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 na Ok, ok Ritmo tranquilo, ve como promedia Puede rimar, pero chupa la media Cada vez que tengo estilo tranquilo No remedia Ya lo repito, chupa media Me da la clase de doble tempo Cómo llevarme materia ¡Oh! En los rangos sencillos ¿Sabes cómo hará? Casi lo agribillo Dice marihuana en su bolsillo Y que yo repito, escribillo Na, 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 na Para eso está tu amigo ¡Oh! Negro, este no es un jeque Vos querés cobrar la plata Péate un cheque Él habla de la fusión En la oración Si en la fusión Te trueno con el maldito peque ¡Duro! No hay problema Ahora voy tirando una rima Que contesta a toda la escena Pasa que estoy batiendo mi crema Ey, esto es una compra Solo vino a hablarme de mi tema ¡No! No, no es ágil en la lista Ni capitalista Cerra la boca Soy en mi ranking La lista No vengas de aquí Porque soy el alquimista No vengas de Illuminati Que estás papi en la pista ¡Toma! Siempre voy bien Pasa estoy relax Y partiendo de la cien Pasa que voy yendo Soy el esquimán Me dice el niño y él ¡Ay! Me robé a tu mujer ¡No! No tiene la cancha ¿Quién quiere rimar? Le van a temblar la cancha La floja la bombacha Mister, déjalo de estontar Hoy no va a ser tu levanta ¡No! No somos colados Somos todos vertebrados Y es por eso que cuando voy tirando Le he estructurado Vos sabés que los hago muy zarpados ¡Habla de coger! ¡Qué pasa! ¡Ves que estás necesitado! ¡Oh! ¡Shit! 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 La marihuana en tu bolsillo El puzlañe está en Córdoba ¡Yeah! ¡Yeah! Ya terminó el round, bro ¿Eh? ¿Cómo estuvo esto, no? Picante, picante Pica, 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 pica ¿No? The pickles Se get the pickles The sneaker Ok, jurado ¿Todo bien, no? Capital o Córdoba El jurado decide En Tres ¡Réplica! ¡Uh, papá! What, what Yo, yo Réplica Réplica Ok Buenos Aires Un poco de agite Un poco de ruido Ruido, ruido, ruido Ruido, ruido, ruido Ya una bomba, hermano Una bomba Ok Comienza Córdoba Coli, Paulo En Tres Dos Uno Suelta esa ¡Shit! 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 Vamos que ya termina, guacho Discúlpenme, pero se van a quedar sin favoritos Mil perdones Ya Ok Manos al aire En llave, en llave, en llave Yo manos al aire Ok Ok, ok, ok Negue Ok, ok, negue Ok, ok, negue Estos quieren rapear Pero solitos humillan Y encima se hacen los reales Con su muletilla Yo vengo desde Carlos Paz Que es una villa Réplica O sea, es tu pesadilla ¡Uh! Es tu pesadilla Yo muy colocado Voy en ocho millas Y lo hago zarpado Por favor Esto no es complicado Hablas de secto No uses ese ejemplo tan malo ¡Uh! Ejemplo tan malo Ves que no intercala Va por la palaja Las solas balas Y balas Intercalo Ya los cago a palo Son malos Dos raperos de regalo Y hoy con les gana Yo en esto no soy problemático Voy gastando las llantas de mi neumático Pasa que yo soy el carismático Ellos quieren ganar Yo comprar algún sello discográfico ¡Oh! ¡Oh! Esta rima es única Son de capital federal Pero yo conquisto la república Negro tranquilo lo rima Córdoba capital rompiendo toda la Argentina Estoy crazy, crazy Rimando yo quiero como Slim Shady Pasa que lo hago Y estoy crazy, crazy Me dicen el shotty beaver Y a tu chica yo le digo Baby, baby Rima, tranquilo, ve como no tiene los sesos ¿Quién quiere rima? Cada vez que le voy a clavar Me quiere dar un beso Pero bueno, tranquilo, ve como yo nunca ceso Muy rápido Lo contrario a tu progreso Está para atrás Yo voy más jamejá Que te voy a tirar Y es por eso que acá Yo tengo la melodía Y siempre va para arriba ¿Quién es Heikinama? Entonces denme su energía ¡Oh! ¡Ok! Hay que levantar esto Hay que levantar esto ¿Están ahí o no están, guacho? ¿Están ahí o no? Bueno, quiero ver una manita a todos, loco Todos, dale Dale, que somos todos uno, hermano ¡Capital! Ahí hay Luchito y MP DJ, suéltala 3, 2, 1 ¡A cara de perro suuuu! Oh, baby Oh, baby Manos arriba, guacho Manos arriba Manos arriba What, what, what Dice que se pierde el favorito Yo quiero rap negro Es su debilidad Le voy a enseñar Lo querrá con la crueldad Se pierde el favorito Lo dice la verdad No se pierde el favorito Pierde su virginidad ¡Oh, shit! Que yo lo mato, nego En serio Yo te traigo un estilo sin relleno ¿Cómo te da la cara Para hablarme del trueno Si él perdió el capital Y acá no le dieron los huevos? ¡Oh! Tengo las improvisaciones Se van sin pulmones Y también sin riñones Baby, baby En sus improvisaciones Yo le digo I'm sorry A tu Selena Gomez Sí Yo vengo y si la enceto Estos rappers son dos Pero son de repuesto Nos hablas Del trueno por supuesto Dígale a trueno y dan Y le sacamos el puento ¡Toma! Este rapero lo hace muy mal Esto es súper chini Sobre la instrumental Un sello grisco gráfico Lo que quiere es buscar Un sello Porque mi estilo es universal Es universal Yo lo ritmo va Y este rapper quiere pegarle Como yo en el boom bap Yo lo voy a matar Porque yo sí hago rap Dijeron réplica Y dijo ¿Y trueno dónde está? ¡Oh yeah! ¿El sojete dónde va a estar? Si lo cogieron todo Los que están en capital Y ahora vienen de frente Y los quieren ganar El estadio está repleto Directo pa' ejecutar ¡Oh yeah! Va pa' ejecutar Pero yo lo hago completo Yo voy a matarlo Porque acá soy como Toretto Es todo rapero Me parece muy cheto Son de Córdoba Y acá le hicimos bailar cuarteto ¡Oh yeah! Yo tengo estilo Dentro del compás El vino sin la soda Porque así pega más ¡Oh oh oh! Esa no va ¡Yeah! Fuente el aplauso loco ¡Qué onda! La hormiga atómica boludo ¿Qué onda? Es una máquina Todo bien bro Bueno Hacemos un ladito Yo soy chiquitito No tanto ¿Ok? Jurado está listo ¿No? Entonces Queremos saber La votación del jurado En tres ¡Buenísimo! Córdoba en la casa Gracias a los chicos de Capital Fuente el aplauso Fuente el aplauso ahí Yo soy Bruno Baico Mi AKA es Skoll Mi trio es la Sirius Crew Y soy de Córdoba Villa Carlos Paz Nosotros acabamos de pasar La fase de cuarto Contra la pareja local MP y Luchito Pasamos a la semifinal Que sería la segunda ronda Para mí el hip hop Es un estilo de vida Una forma en la que vos vivís En la que te relacionás En todo sentido Arranqué sin saber Qué era Acompaniendo a un amigo En una competencia Me dijeron ¿Te anotás? Y yo Sí, de una Siempre me gustó Anotarme a todos Sin preguntar Entonces bueno Ahí arranqué Para atrás Era el primer free de mi vida Y bueno Le empecé a mandar La velocidad de respuesta Es como Que aumenta tu capacidad De reacción Ante algo que tenga que ver Con la violencia verbal Yo cuando alguien viene Violentamente verbal Tengo la chispa Cambio Y respondo rápido Entonces me encanta Porque no te quedas callado Nunca Nunca